El Secretario de Seguridad Pública de Bichuacán, Carlos Jó Castellanos, informó que desde su llegada a la institución hace más de seis meses, han sido procesados un promedio de 350 policías estatales y municipales por su presunta participación en delitos del Foro Común o Federal. Policías desde nuestra llegada aquí en la Secretaría de Seguridad Pública, policías estatales que están siendo procesados, son más de 150 policías estatales que están siendo procesados. En entrevista, el funcionario estatal dijo que son más de 150 policías estatales y 200 los municipales que actualmente se encuentran bajo proceso por homicidio, extorsión o balconeo principalmente. Y policías municipales, estamos aproximadamente cerca de los 200 policías municipales que están siendo procesados por diferentes delitos, por su grado de participación en delitos de homicidio, de extorsión, de lo que se le conoce como aquí el delito de informantes o de halcones. Carlos Hugo destacó que de los cientos de elementos policíacos que han sido dados de baja de la institución, por diversas razones, ninguno será reinstalado en sus cargos. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.